Tras las fuertes lluvias registradas el pasado fin de semana en Barranca Bermeja, este fue el panorama que vivieron las comunidades de las veredas Tenerife y Campo 23 en el corregimiento del centro, luego de registrarse la creciente del río La Colorado. Con preocupación sus habitantes daban a conocer estas imágenes mientras evidenciaban la altura de las aguas que terminó por afectar viviendas, cultivos y animales. A esta zona rural de Barranca Bermeja llegaron unidades de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, Cruz Roja y la Defensa Civil para atender la situación y realizar una caracterización que dio como resultado 25 viviendas y 100 personas afectadas en la vereda Campo 23. En este momento nos encontramos con una caracterización inicial de 25 viviendas afectadas y un total de 100 personas impactadas directamente en lo que fue el primer reporte de este acontecimiento en el sector de Campo 23. En este momento nos encontramos realizando la caracterización en el sector de Tenerife donde esperamos finalizada la tarde tener un consolidado de cada una de las personas afectadas. Desde la Subsecretaría de Gestión del Riesgo se dio a conocer que estas inundaciones no registraron personas fallecidas o desaparecidas, sin embargo varias hectáreas de cultivos sí se vieron afectadas. Que es importante que hagamos salvedad de que no tenemos personas afectadas, estamos en compañía de la Cruz Roja, no reportaron ningún herido y no tenemos ninguna persona desaparecida que es de lo más importante en estos casos. Adicional a esto pues tenemos el reporte de un animal afectado y tenemos el reporte de varias hectáreas de cultivos afectadas que ya estamos caracterizando para articular estas rutas de atención, en este caso con la Secretaría de Agricultura, con los cuales esperamos apoyar a la comunidad en este momento tan difícil. Según la caracterización de las autoridades, 8 son las viviendas afectadas por estas inundaciones en la vereda Tenerife tras la creciente del río La Colorado. Comunidad está a la espera de ayudas humanitarias para contrarrestar los rastros de esta emergencia.